De verdad tenemos que ser capaces de vernos como un pueblo unido en este territorio y que el fin último tiene que ser la felicidad de todos en el marco de la diferencia. Con beneplácito recibieron los indígenas, campesinos y residentes de Nabucima que las propuestas del gobierno del candidato a la alcaldía por el municipio de Pueblo Bello, Saúl Mindiola, avalado por el partido Alianza Social Independiente, así. Ya hay necesidad de tener un futuro alcalde de nuestro mismo pueblo, elegir de nuestras propias visiones que conozca ese fundamento y para ir concientizando a los demás gentes que nos pueden apoyar y que sean incluyentes. O sea, con ese orden de idea, aquí la máxima autoridad tomó una decisión, no solamente para nosotros, sino también para el pueblo que no son indígenas. Durante varias horas, los habitantes del lugar denominado Paraíso Terrenal, localizado en el corazón de la vertiente sur oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, escucharon con detenimiento las iniciativas del representante de la EGNI Aroacá, con las que aspira a ser el mandatario local de dicha región para trabajar en pro de su comunidad y de los pobladores del municipio en mención. Estamos aquí hoy en el pueblito, haciendo el lanzamiento de Saúl, porque creemos y estamos convencidos que es el momento de participar, de demostrar nuestras habilidades, responsabilidades y cualidades que tenemos en Saúl. Él nos representa a todos. Estar en el pueblito significa que estamos en el mejor lugar de tomar la mejor decisión, estamos organizándonos de la mejor manera para seguir avanzando con nuestros objetivos y propósitos como cultura, como ciudadanos y como parte del departamento, del municipio y de Colombia. José Martín, con el grupo, con todas las personas que estaban atrás de él, decidimos unirnos a una candidatura de Saúl, con Saúl Mindió. Lo hicimos porque pensamos y creemos que Saúl puede ser un buen alcalde, porque es un indígena y pueblo bello, la mayoría del territorio son indígenas. Entonces creemos en Saúl y pues nosotros vamos con Saúl hasta el final. En la reunión se realizaron diferentes actividades que contaron con la participación de las autoridades representativas de la comunidad indígena y el acompañamiento de varios candidatos al consejo, quienes le dieron un espaldarazo a esta candidatura.